Hola, soy doctor de farmacología clínica y aquí a mi lado tengo a Pau Alcubilla, que es adjunto del servicio, y a Victoria Amilla, que es R3 del servicio. Vamos a proyectar las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, como os decía, aquí en la primera diaposición tenéis nuestros correos, tenéis también el correo de Carlos Sánchez, que es R4, por si nos queréis contactar en algún momento, y nosotros más que encantados de contestar cualquier pregunta. De hecho, mañana serán las jornadas presenciales, os esperamos en el Paraninfo, a las 11 recogeremos a aquellas personas que estén interesadas en venir por el servicio, y Victoria se encargará de darles una vuelta por las diferentes unidades y los diferentes lugares del servicio. Y más allá de esto, también organizaremos alguna otra sesión de Zoom adicional, que ya la anunciaremos por Twitter y por Instagram, por varios medios, y bueno, aunque no organizemos, y más allá de las sesiones, quedamos a disposición para el momento que queráis, cuando queráis, escribidnos un correo, pasar a vernos, y más que feliz, le explicaron un poco qué es la farmacología clínica, a qué nos dedicamos, qué es un farmacólogo, café en el día a día, y específicamente, pues, cómo es el día a día en nuestro centro, ¿no? Y cómo sería vuestra formación en nuestro centro. Sabéis que el hospital, pues, tiene sus añitos, se fundó en 1906, y fijaros que cuando se fundó, todavía había monjas que hacían enfermeras. Y los tiempos han ido evolucionando, estamos en el 2023, y el hospital se ha ido fortaleciendo, ¿no? Entonces, vais a venir, los que os apetezca hacer la residencia en el clínico, más allá de la especialidad, en concreto, de farmacología clínica, pues, que sepáis que venís a un hospital muy interesante, con mucha historia, y que es muy chulo. Y bueno, hablando ya en concreto sobre farmacología clínica, un farmacólogo clínico es un médico, ante todo, especialista, y por tanto, tiene una formación en medicina clínica, y ahora veréis el plan de formación, es una formación sólida. Es un médico que, además, hace consultas terapéuticas, hace individualización terapéutica, uso racional del medicamento, e investigación clínica, ¿no? Y tanto estudios propios de investigación, como una parte muy importante de nuestra especialidad, que es soporte a la investigación clínica, a través de la metodología, estadística, análisis de datos, a aspectos éticos y legales, evaluación de diseños de estudios, propuestas de diseños de estudios, etcétera, ¿no? Si queréis verlo, la farmacología clínica es un árbol que tiene dos troncos principales, uno es la investigación clínica, y el otro es el uso racional del medicamento, ¿no? Y de estos dos troncos principales nacen diversas ramas, que son más específicas, y que atienden a estos dos troncos principales, pues, por ejemplo, como terapéutica, investigación clínica, la farmacología, terapias avanzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos nacen de estos dos troncos principales. Y, bueno, ¿en qué se traducen estos troncos? Pues, mira, se producen que durante 18 meses, y esto es seguro el BOE, vais a hacer rotaciones en diversos servicios clínicos, cardiología, trasplante hepático, urgencias medicinas, enfermedades infecciosas, alergología, dermatología, que son muy importantes, por ejemplo, luego cuando paséis a farmacovigilancia, tener esta base clínica, también enfermedades autoinmunes, la unidad de estudios clínicos de fase 1 de hematología y oncología, hematología, por ejemplo, la base clínica que se adquiere en hematología es muy importante, para luego las rotaciones específicas como terapias avanzadas, poder entender los cartes, su clínica, los efectos adversos, verlos de primera mano en los pacientes, esto os contribuirá a tener una base clínica sólida, que es lo que es un médico farmacólogo clínico, un médico especialista, ¿no? Y en la parte específica de la especialidad vais a rotar por la unidad de ensayos clínicos, comité ético de investigación clínica con medicamentos, farmacocinética, farmacovigilancia, terapias avanzadas, estadística, y tendréis hasta seis meses de rotación externa, ¿no? Pueden ser un mes o hasta seis meses como mucho, que es lo que permite el BOE, pero hay diversas a convenir, ¿no? También un poco según el interés de cada residente, y hay diversas opciones, ¿no? Por ejemplo, muchos residentes rotan por Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Carlos, nuestro R4, estuvo ahora en diciembre en la Agencia Española de Medicamentos. Pau estuvo en Catsaluc, por ejemplo, y también yo estuve en la unidad de fase 1 de San Pau cuando hice la residencia, por ejemplo. Hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, la industria farmacéutica, Victoria ahora, el mes que viene, ahora en abril ya comienza su rotación por la industria farmacéutica, ¿vale? Entonces, veis que es bastante variada la vida de un farmacólogo clínico, es una especialidad que, como os digo, está centrada en investigación clínica y uso racional de medicamentos, pero todas esas ramitas que nacen de esos dos troncos son muy variadas, ¿no? Y esto se refleja un poco en la formación. Hacemos, en cuanto a las sesiones formativas, hay sesiones generales para residentes que son mensuales, hay una sesión bibliográfica que es semanal del servicio, una sesión clínica del servicio también, y ahora estamos empezando a montar sesiones de casos clínicos con la resis, de, bueno, aprender a describir un caso clínico, a redactarlo, a explicarlo, etcétera, etcétera. Y en el contexto del área del medicamento, compartimos área con farmacia, hacemos un journal club mensual de artículos y una sesión científica del área del medicamento también mensual, ¿no? Esto en cuanto a sesiones formativas. Puede que se incorporen nuevas sesiones, según el año, etcétera, ad hoc, pero las más importantes son estas. En cuanto a cursos jornadas, lo primero que haréis es un plan de formación intercensal común, ¿no? En diversas áreas para daros la inmunidad al hospital. También tenemos cursos específicos de nuestra especialidad, por ejemplo, de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, farmacogenética, farmacocinética, farmacovicilancia, toxicología, farmacoeconomía, nuestros países ya han hecho casi todos estos cursos, cursos de buenas prácticas clínicas muy importantes y ahora estamos votando dentro del servicio y con la unidad de farmacovigilancia, el programa, una vía de farmacovigilán en la que un día en el que nos juntaremos unidades de farmacovigilancia de varios hospitales y presentaremos casos clínicos, ¿no? Y motivaremos a que los REXIS presenten estos casos. Esto pinta bastante interesante, este es el primer año que lo hacemos, pero la idea es que lo hagamos todos los años. Y en cuanto a las jornadas del área, pues hacemos una, hacemos jornadas científicas en el área del medicamento, ¿no? Las guardias, muy importante, las guardias son guardias de puerto de urgencias, aproximadamente dos mensuales, ¿no? Los dos primeros años es obligatorio y después es opcional a los residentes que les gusta, les apetece o económicamente les renta seguir siendo guardias y seguir haciendo y otros que al DR3 se quitan las guardias o DR4, ¿no? Se puede hablar. Y desde el tercer año de residencia, importante también, se hacen guardias localizables de siete horas en guías laborales con medicina preventiva, aproximadamente unos tres mensuales, ¿vale? Son packs de siete horas en las que se colabora con medicina preventiva en detección y evaluación de casos. Bueno, hay posibilidad de hacer doctorado máster, se potencia que esto se haga. De hecho, Pau está haciendo el doctorado, yo también, soy tardío, pero mira, yo también tuve esa oportunidad. Victoria también está pensando en su tema, es decir, hay posibilidad de hacer. Y también de elegir un máster que es propio de especialidad, que nos guste, tipo economía de la salud. Por ejemplo, nuestro R4 del año pasado hizo un máster de economía de la salud. Pau hizo un máster de productor de estadística. Hay otras residentes que hacen posada de investigación clínica. Hay varias opciones y se fomenta, ¿no? Que se pueda flexibilizar el horario, la formación, con esta otra parte, que también es formación y es muy importante, ¿no? Y las rotaciones externas, un poco ya las he explicado antes, en el plan formativo, hasta seis meses. En principio, estas son las que, veis la diapos, son las que hasta ahora se han planteado, pero estamos abiertos a plantear otras opciones. Y, de hecho, nuestra, bueno, nuestra inclinación es siempre preguntar o intentar indagar que el interés al reciente intentar adaptar, a medida de lo posible, el plan de formación, ¿no? Para que sea lo más útil posible y también para dirigir un poco hacia los intereses, sobre todo de R3 y R4, del camino que quiere coger el residente en su futuro laboral. Bueno, y como veis, no solo trabajamos, también hacemos sesiones laborales, hacemos quedadas y, bueno, el ambiente, creo que se hace fotos muy bien, el ambiente que tenemos. Las segundas de mi cumple, imaginaos, lleva su sorpresa. Un poco este es el que, bueno, el ambientillo que hay, ¿no? Que no se ve en las diapos, pero se puede ver un poco mejor en las fotos y sí que los que queráis venir mañana, pues lo podréis ver de primera persona. Estamos ubicados en Casanova 150, la extensión de Juan, nuestro secreto es el 4197, llamad o escribiros los correos o venir cuando queráis y aquí estamos a recibiros y encantadísimos de recibiros, de contestar cualquier pregunta o lo que queráis. Y, bueno, no sé si queréis añadir alguna cosita. Victoria, Pau. No, no mucho más. Gracias, Joaquín, por la presentación y estamos abiertos a preguntas, comentarios que tengáis, dudas, cualquier cosa que no haya quedado clara, pero en principio esto es el resumen de lo que va a ser la residencia aquí, de lo que es y de lo que se espera. Por alto, me han comentado que ahora era muy difícil hallar en la pública. ¿Qué diferencia deberían con hacer un máster en industria o se consigue? Bueno, a ver, trabajo hay. Y, de hecho, lo que quizás hay menos son plazas estables, indefinidas, pero poco a poco se va consiguiendo estabilizar más y más. Pero trabajo hay y en la pública. Lo que es verdad que, por ejemplo, muchos farmacólogos terminan llenando la industria porque, bueno, les parece muy atractivo tanto la remuneración económica, que es mayor a la pública, eso es así, como la parte de innovación, tecnología, ¿vale? O sea, eso no te da un espacio a ser dirigida por farmacéuticos. En la EMS hay farmacólogos clínicos todavía y se espera que siga habiendo, o sea, sigue siendo una salida laboral válida para el farmacólogo clínico, en principio. Es una de las ramas de nuestra especialidad, es la regulación, ¿no? Y es muy importante, además. Sea en la EMS o en otras agencias autonómicas regulatorias, como, por ejemplo, el CatSalud o cualquier otra agencia regulatoria, o hasta la Agencia Europea del Medicamento, que también hay farmacólogos clínicos y también es una agencia regulatoria, o sea, es una salida que sigue existiendo. Sí que es verdad que, posiblemente, la salida más frecuente del farmacólogo clínico una vez acabó la residencia, es la industria. Eso es cierto, pero eso no quita... No. El problema es que no sale catalán ninguno. Ninguno. Yo soy de Venezuela y, bueno, lo entiendo, pero nunca lo hablo. Yo soy de Alicante y lo hablo mal y lo entienden. Y nunca ha habido problema. Y luego, hablando de esto de los puestos y el trabajo, que eso es muy importante, que penséis en una especialidad que os redonde luego en tener trabajo, es bueno. Entonces, a ver, por ejemplo, dentro de lo que es la regulación, aparte de la EMS, también está la EMA. Y farmacólogos clínicos trabajando en la EMA. Y unos cuantos españoles, además. Y, por ejemplo, en agencias locales, como Catsalo y otras, por ejemplo. ¿Y en la industria buscan farmacología u otras especialidades? ¿Un perfil para industria tipo neuro? Por lo que yo sé, farmacología está bien cotizada en la industria. Es un perfil que gusta. Farmacología clínica. Tenéis que tener en cuenta que un farmacólogo clínico es un médico especialista en medicamentos en general y en metodología de la investigación clínica en general. Cosa que eso no pasa con ninguna otra especialidad médica. Y eso lo hace muy adecuado o atractivo para la industria en general. A ver, nunca vamos a saber de neuro más que un neurólogo. Evidentemente. De tratamiento, de neuro, me refiero. Seguro, ¿eh? Pero sí que tenemos una visión de varias especialidades. Y, además, la que os ha comentado Pau, de metodología y de medicamentos, que no tienen otras especialidades. Esa es nuestra competencia específica. El medicamento y la investigación, ¿no? Y eso lo hace atractivo para la industria. Pero sí que es verdad que la industria, por ejemplo, también está interesada en perfiles específicos. Y fichan oncólogos, neurólogos, para determinadas áreas. Pero que sepáis que, a pesar de eso, o, además de eso, farmacología clínica es un perfil interesante para la industria. No sé, porque los de otro hospital me dicen que no haya trabajo. Y es algo que me preguntaba. A ver, la mayor parte de farmacodos tienen trabajo. Así que es verdad que a veces acaba la residencia y cuesta unos meses. Es decir, no siempre es directo. Pero yo, al menos, todos los que conozco y que han acabado la residencia el año pasado, por ejemplo, tienen trabajo. Todos los que yo conozco han conseguido trabajo, pero, bueno, como cualquier otra especialidad. Exacto. Depende de qué tipo de trabajo estás buscando de entrada. También. Perfecto. Gracias, Lucía, por las preguntas. Muy buenas. ¿Alguna pregunta más concreta de la especialidad o del hospital o cualquier otra cosa que queráis saber? Sí, lo que queráis aprovechar. El día a día, las guardias, las votaciones. Sí. ¿Cuál es el día a día, por ejemplo, nuestro? ¿Un residencia? Bueno, dependiendo del año. Depende del año. Depende del año. Pero se rotan por muchas especialidades y es bastante completo. Exacto. Conoces a todos. ¿Cómo es la supervisión a las guardias? Siempre está supervisado. Siempre hay apuntos. Eso es muy bueno. O sea, de R1 siempre tienes tu apunto y de R grande siempre hay un apunto. En esa parte nunca estamos solos. Y, por ejemplo, yo hago muchas guardias. Son dos, pero yo compro y hago como cuatro o cinco. Y nunca he estado sola. Nunca te da más responsabilidad la que lo puedes asumir. Además que está bastante bien organizado en cuanto a números por pacientes por hora. No es que te pasan todos los pacientes al mismo tiempo, sino que hay un sistema lean que toca cada cierto tiempo y está bastante organizado. No son muy fuertes las guardias. Se tiende a partir como a las 12 y si dormimos algo. Bueno, y guardias malas también. Sí, bueno, como todo, pero tienen... La mayoría tienden a ser buenas. Sí. Y la supervisión en general en el hospital es buena. O sea, yo nunca me he sentido sola. Siempre tienes por lo menos un R mayor que te está supervisando en los servicios. En las guardias siempre hay algo. Y luego, por ejemplo, tú has hecho... Dentro de la parte específica esto está tratando la CTU, la unidad de ensayos clínicos, Clínicas de Ensayos Unit. Ahora justo estás terminando, ¿no? Por rotación por el Comité de Ética y Investigación Clínica con Medicamentos. PAU es parte de la coordinación del FEIN. Sí. Es importante. Se vive con el sueldo MIR. Si eres, por ejemplo, de otro lugar, soy... Hombre, estoy villano. Sí se vive con el sueldo MIR. Aquí nos pagan... En el clínico nos pagan mejor que en otros hospitales. Nos pagan bastante mejor que en otros hospitales el sueldo base. Creo que el sueldo base son como 1.800 brutos. Más las guardias. Y creo que de reúno, si hacen los guardias, que es lo que te toca, una de fin de día y una de tres semanas son como 1.700. Sí. Un alquiler en Barcelona normalmente es rondar alrededor de los 1.000. Más o menos, unos 1.000. Con un poco más. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo... Pero bueno... Pero sí, sí. Se puede vivir... Se puede darte tu fiestecita, puedes tus viajes, tus cosas. Barcelona sí es más caro que Sevilla, pero con este sueldo se vive y se vive tranquilo. Sí. Y siempre hay la opción de hacer más guardias si eso es conveniente. Por eso algunos resis, por ejemplo, DR3, que ya no es obligatorio, pues siguen haciendo guardias, ¿no? Publican Papers como resis... Sí. Yo, bueno, yo por lo menos publiqué uno con los de urgencias, rotando en urgencias. Todo depende de ti. Por el servicio que vas rotando, si te quieres incluir en las investigaciones, puedes decirlo. Sí. Y te dan trabajo. Y en el servicio, lo que quieras publicar o lo que quieras hacer, te van a apoyar. Sí. Eso es muy residente dependiente de alguna manera. O sea, si el residente muestra interés, tiene alguna idea, se quiere adherir a algún proyecto que se esté llevando desde el servicio, evidentemente siempre es bienvenida y siempre se intenta guiar o dar el apoyo necesario para que esto sea así. Por tanto, sí. Si el residente está interesado en eso, sí se pueden publicar papers como residente. Sí, sí. Cosas hacemos, de hecho. Sí, sí, no, no. O sea, líneas de investigación tenemos, tenemos proyectos en marcha y es más que nada la voluntad del propio residente en querer participar, si es así, participar, iniciar algún proyecto de doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es bueno que... De hecho, es bueno. Es bueno, ¿no? Intentamos que sea parte de estimularlo un poco también nosotros, aunque lo que intentamos es que venga de los redes, porque, bueno, es ideal, pero nosotros intentamos estimular esa parte porque es de formación, ¿no? Es parte de la formación, publicar artículos, pedir becas o proponer un proyecto, ¿no? Y es una de las partes de la farmacología clínica, ¿no? Que lo hemos puesto en las diapos, proyectos de investigación propios. No solo damos soporte a la investigación, por ejemplo, con la unidad de ensayos clínicos o evaluamos proyectos con el comité, sino que también tenemos nuestros propios proyectos y tenemos áreas específicas. Y además ahora en el servicio, pues, por ejemplo, la estudiante es avanzada porque tiene mucho empuje y vamos haciendo cosas, ¿no? Y otras áreas también, ¿no? Y vamos haciendo cosas, vamos abriendo líneas y estamos activos. Estamos en una época activa. Bueno, no sé si tenéis más preguntitas. Si no... A ver... ¿Cuántos ensayos clínicos están manejando actualmente? Si no te gusta Onco y no te pasa el problema. Es que nosotros no manejamos ensayos clínicos como tal. La fase 1 de Onco, si rotas dos meses, y si no te gusta, no creo que haya problema, pero habría que ver cómo funciona. No está de mal. Yo siento que es una de las rataciones que más aprendí. Y si no te gusta, mato. Yo no hice mato porque no estaba en el... en el pénis, no se podía cambiar. A ver, siempre hay áreas que se... que te gustan menos, ¿no? Pero lo importante es manejarte bien haciendo un ensayo. Dando soporte al ensayo, implementándolo, ¿no? Es un poco más lo que hace la farmacología clínica. En la unidad de ensayos clínicos, que es una cerroa académica, ahí sí llevan bastantes ensayos clínicos, la parte de monitorización, hacer los protocolos, llevan todo el seguimiento y manejan muchos. Y no solo de oncología, de hecho, tienden a manejar áreas que no son oncología y hematología. Sí, lo que más tenemos son infecciosos. Por ejemplo. Por ejemplo, vacunas. Tenemos de patología. Digestivo. Es la unidad de ensayos clínicos. Sí, la unidad de ensayos clínicos no es mucho oncología. O sea, la CTU. Sí, la CTU. No es un problema que no te guste la oncología. No, no es un problema. Así que, como ha dicho Victoria, vas a rotar por la fase 1 de ONCO que allí, más que que sea de ONCO en sí, es ver cómo funciona una fase 1 en pacientes con enfermedad avanzada. Ver cómo funciona, qué se hace, cómo se reclutan los pacientes, cómo se administran los consentimientos informados, cómo se siguen estos pacientes, por qué adherirse al protocolo, problemas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tenemos cinco minutos. Sí, sí. Y, bueno, ya sabéis, con toda la tranquilidad que nos podéis escribir cuando queráis, mañana tenemos la parte presidencial, venid, nos lo queráis y si estáis lejos, ¿no? Como ven que está en Sevilla, pues no pasa nada. Podéis llamar y podemos hacer un Zoom. Ya haremos más sesiones de Zoom. Nos pueden enviar un correo y hablamos cuando quieran. Cuando queráis. y si estáis lejos, no pasa nada. Y si estáis lejos, no pasa nada. Y si estáis lejos,